El índice mensual económico de Nicaragua creció 3.2% hasta abril del 2023. El índice mensual de actividad económica hasta abril está creciendo al 3.2%. Que esta evolución a partir de mayo mejore y este 3.2% vaya moviéndose más al 3.5%. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, resaltó que sectores como hoteles y restaurantes han mostrado una fuerte reactivación económica, haciendo que el sector turismo tenga una recuperación de hasta el 24.6%. Que nos presenta que abril está creciendo con respecto a abril del año pasado en hotelería y turismo más de, o sea, 24.6% exactamente. Es decir, hay una fuerte recuperación en el sector, en hoteles y restaurantes, que está muy vinculado al turismo, que le da mucha actividad a los servicios conexos al turismo. Sigue incrementándose la intermediación financiera y servicios conexos al 6.5%, transporte y comunicaciones 3.6%, energía y agua 3%, comercio 2.5%, servicios 6.4% y también hay una actividad importante en la agricultura que está impactando positivamente en la economía. Por lo tanto, las proyecciones de octubre se mantienen firmes entre el 2.5 y 3.5, oscilando fuertemente al 3.5, que es una buena noticia porque estaríamos creciendo un poco más más que la media de Centroamérica y superior al resto de Latinoamérica. Eso es muy importante reafirmarlo y dejarlo claro que es un gran esfuerzo de todos los sectores, empresarios, productores, comerciantes, pequeños productores, toda la comunidad nacional enfocado en producir más bienes y servicios para el consumo nacional, para la distribución nacional y también para la exportación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.